Oh, hola, oh, oh, hola, oh, oh, hola, oh, hola, oh, hola, hola Tú tienes tantas cosas que enamorar Las veces que te fallo y me perdonas Te amo cuando ríes, cuando lloras No sé por dónde empezar Llegaste en el mejor momento Fíjate la ilusión de mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Tú siempre dices que tengo que vivir el momento Que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí ya estaré Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí ya estaré No sé lo que me hiciste, ni lo que me diste Solo sé que yo te quiero Es algo diferente, pero qué bien se siente Cuando me dices que quiero Serás un Valentín de enero hasta diciembre Me necesitas a tu lado, estaré siempre Cada segundo que me quente en este mundo Vamos a estar juntos, hasta viejitos juntos Llegaste en el mejor momento En la ilusión en mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí ya estaré Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí ya estaré Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso lejos de ti, baby Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso lejos de ti, baby Llegaste en el mejor momento Tú fuiste la ilusión en mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí ya estaré Hola, hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí ya estaré Hola, hola, escúchalo, bebé Hola, hola, prometo que estaré Chumbi Montana Chumbi Montana Predicador